Mami Dime Miguelito Mami yo te vine a decir que tengo que hacer una maqueta del sistema solar para llevarlo para la escuela Bueno esta bien, mañana yo voy y te compro los materiales Y te me da tiempo para hacerlo porque tengo que llevarlo mañana ¿Qué? Miguelito, ¿por qué te me está diciendo a mí ahora que son las 11 de la noche? ¿Tú qué viento yo voy a comprar eso? Bueno, yo no sé ¿Pero por qué tú? ¡Espera lo último! ¿Por qué fue ahora que yo me acordé? Mira Miguelito Vete del lado, vete del lado y mañana vamos a ver qué es lo que resolvemos Vete Ok Buenos días Hola profe Hola Miguelito ¿Y la maqueta que te tocaba traer hoy? Bueno, yo traía mi mamá y ella no me la hizo Tranquila que él está vivo Él me dijo fue a la noche a las 11 de la noche que había que traer una maqueta del sistema solar Pero tranquila profesora que mañana te lo traemos Si tranquilo me lo pueden traer mañana Gracias De nada ¿Tú estás bien? Amiga muchacha Sí amadora Muchacha por fin llegaste Yo estaba esperando muchacha ¿Cómo tú estás? More ¿Y era en terra que tú estabas? ¿Qué? ¿O te convertiste en el amor de un cético? ¡Y eso se va conmigo! Ay no, eso fue la rasuradora Con razón te gustaba mucho la serie de Merlina Porque lo único que tiene negros son los sobacos No, pero cuál es tu show, tranquila porque yo me quito eso con jabón de cuava More, ¿tú crees que es tinta que tú tienes esos sobacos? Misericordia Mira, te voy a regalar mis productos de oro para tu piel ¿Oro para tu piel? El nombre dice todo Te voy a regalar la crema blanqueadora Esto tiene aceite de rosa de mosqueta, mi amor Esto te ayuda para blanquear las astilas, mi amor Y si el camino al paraíso está negro, también te lo blanquea ¿Cómo sabes tanto que adivinas? La experiencia nos improvisa, tengo Y cada que tiempo se pone esta crema Eso tú te lo vas a poner todas las noches, mi amor, antes de dormir Tiene fetos amizosa Y fetos amizosa Gracias, amor, y luego te dejo saber Cuídate Hola, buenas tardes Vine a pagar esto Ok Lo suyo es un total de 500 pesos Ok, un momento ¿Usted cree que por los 100 pesos más yo le agregue un cupón para ayudar a los niños que están en África que están pasando mucha hambre? Para los niños Ellos lo necesitan Sí, está bien Póngamelo, póngamelo Ok ¿Usted desea que por 300 pesos más le agregamos lo que es una bolsa que es completamente de tela para así cuidar el medio ambiente y dejar de usar las puntas plásticas? No, no, yo tengo en mi casa, tengo muchísima de esas Ajá, ¿y dónde está? Se me quedaron Te la llevas Por 600 pesos me puedes ayudar para comprarme un carro ¿Qué? ¿Un carro para ti? Sí, lo estoy sorteando porque soy una mujer que no gano casi nada Entonces con este vano me vas a ayudar para yo así comprarme un carro Ah, sí Sí, 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 está bien Póngalo, póngalo ¿Cuánto es ahora? Ok, More, lo tuyo hace 2.000 pesos ¿2.000 pesos? ¿Y lo que yo compré era 500? Venga ¡Venga! ¡Que te mierda! Ha 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 ha!